¿Qué es lo importante para los mexicanos como la tortilla? Pues yo diría que el nopal, ¿no? Forma parte de nuestra cultura, está presente en nuestro escudo nacional. Es un alimento con muchísimos nutrientes, pero además sabe... mmm... delicioso. Así es, ha sido usado en medicamentos, como ingrediente en procesos industriales y hasta para pintura de casas. Pero el día de hoy, tome lápiz y pluma porque nuestra tecnología doméstica Profeco, Miguel Ángel Mesa, nos va a enseñar a hacer mermelada de nopal. Aunque las mermeladas de verduras también tienen un sabor delicado y exquisito, no son tan comunes como las de frutas. Esto es porque no tienen pectina, que es la sustancia que da la consistencia característica. El día de hoy vamos a elaborar una mermelada de nopal para lo que vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Por favor, tome nota. Un kilo de nopales, media taza de agua, dos tazas y cuarto de azúcar, media cucharadita de ácido cítrico y una cucharadita de pectina. Los nopales, al igual que todos los vegetales, deben de lavarse con una solución jabonosa y después sumergirse en un desinfectante por 10 minutos. Una vez que los nopales están limpios y desinfectados, hay que cortarlos en trozos más pequeños y colocarlos en el caso de cobre, donde ya está hirviendo la media taza de agua. Los vamos a dejar aquí que se cuezan por aproximadamente 10 minutos. Yo les aconsejo que utilicen este metal, precisamente el cobre, porque es una de las formas más comúnmente utilizadas en cocina para mantener el color verde de los vegetales. Una vez que los nopales ya se han suavizado y han pasado estos 10 minutos, puede notarse inclusive como ha comenzado ya a cambiar el color del nopal viéndose en el sitio donde estaban las espinas, un verde más intenso. Vamos a retirarlo y ponerlo en la licuadora a fin de molerlo. Yo le aconsejo que deje un poco de nopal que reserve, de manera que se pueda cortar en tiritas y podemos hacer decoración de la mermelada. El nopal lo vamos a licuar. Esta pulpa hay que hacerle pasar por un colador. Se puede ayudar de un aplastador como este, de manera que se pueda pasar más fácilmente. Este procedimiento se puede utilizar también para otro tipo de verduras, como pueden ser, por ejemplo, el choconostle, el tomate, ya sea verde o rojo. Y este procedimiento, entonces, también nos va a servir para quitar los restos de cascarilla o las semillas, según sea el caso. Una vez que hemos pasado toda la pulpa por el colador y nos aseguramos que está muy fina, hay que subir el fuego al máximo. Agregar, entonces, dos tazas de azúcar. Hay que reservar un cuarto de taza para su uso después. Y el ácido cítrico. Hay que mover en todo momento hasta el fondo para evitar que se pegue y de esa manera vamos a estar hasta que se evapore un tercio aproximadamente del volumen que tenemos en el caso. Una vez que ya se ha evaporado un tercio de la mezcla que tenemos en el caso, es momento de agregar la pectina. Esta no le recomiendo que la agregue de manera directa, sino para eso fue que reservamos un cuarto de taza de azúcar. La vamos a mezclar con la ayuda de una cuchara. Si llegara a agregar la pectina de forma directa, se formarían unos grandes grumos. De esta manera, al diluirla con azúcar, se va a incorporar perfectamente la pectina. Yo le recomiendo que no deje al fuego más de cinco minutos después de que hemos agregado la pectina. Si no pudiera conseguirla, que se compra en farmacias, en droguerías grandes o en tiendas de materias primas, puede agregar también una naranja entera desde el momento que se cuecen los nopales. Finalmente, solo resta envasar la mermelada. Quiero recordarle que debe utilizar un frasco previamente esterilizado. Para esterilizarlo, basta hervirlo junto con su tapa por diez minutos. Pasado ese tiempo, hay que retirarlo con unas pinzas con mucho cuidado y taparlo de forma inmediata. Asimismo, le recomiendo que coloque una etiqueta donde mencione la fecha de elaboración y caducidad de esta mermelada. Debe procurar que quede de un centímetro a un centímetro y medio. Coloque la tapa inmediatamente. Y esta mermelada, al igual que todas, una vez abierta necesita refrigeración. Espero que esta tecnología les sea útil y nos vemos hasta la próxima.